Este es el caminar firme y decidido. Estos son los pasos que siempre hacia adelante dieron los habitantes de una pequeña población de la Sierra de Cádiz. Esta es la eterna marcha, que lenta pero constante avanzó hacia el progreso, hacia la más necesaria de las libertades. Esta es la valiente lucha de los bosqueños y bosqueñas que se rebelaron ante la opresión francesa. Y es que, ante el pesado yugo de la ocupación, la sumisión o la rendición no entrarían en los planes de los habitantes del bosque. La única alternativa, la más leal a sus principios y a sus profundas raíces fue, es y será, la resistencia. Esa rebeldía bosqueña, esa resistencia de todo un pueblo ante el gigante Napoleón, es lo que recreamos estos días. Es lo que hizo que el bosque viviera su momento histórico más importante. Por desgracia, no hemos sido el único pueblo que se ha visto en la necesidad de pelear ante quien destroza su paz, su dignidad, sus derechos. Habéis conseguido que una parte importantísima de vuestra historia, que el nacimiento de vuestro pueblo como villa, se convierta también en otra de vuestras fiestas grandes. Y además, aprovechando, como digo, vuestra historia para ofrecer un magnífico espectáculo, un excepcional espectáculo, y ofrecérselo al visitante, ofrecérselo al turista y que dentro del calendario de actividades culturales que tenemos en la provincia de Notoño, tengáis esta recreación. Y el bosque revive una y otra vez su historia, para que no caiga en el olvido. Para aprender de los errores y para recordar que es su pueblo el que, cargado de valentía, consiguió recuperar lo que le pertenecía. Sus tierras, sus derechos y su libertad. Por eso, como cada noviembre, esta noble villa muestra al visitante en alegre pasacalle, qué es lo que sucedió y cuáles fueron sus protagonistas. Retratando fielmente la sociedad de la época, sus vivencias, sus costumbres. Una recreación que nace del esfuerzo, tanto de instituciones como de cada uno de los recreantes que participan en la misma. Creo que tiene una altura esta recreación, que parece imposible en un pueblecito tan pequeño y de gente, bueno, gente de pueblo, que somos aficionados. Y que lo hacemos con toda la ilusión del mundo y creo que el resultado merece la pena. Y consideramos entonces que la mejor manera de que la gente supiese su historia era representarla en la calle. No solamente eso, sino que también creamos una especie de aula en la escuela para ir a explicarle a los chavales cuáles eran nuestros orígenes en este terreno. Y, en fin, creo que hemos conseguido, además de dar a conocer la historia, convertir estos acontecimientos que representamos en un atractivo turístico importante que genera una actividad económica de peso en la población. El bosque. Unas tierras tranquilas que se vieron asediadas por el fuego y la destrucción. El 12 de febrero de 1810, las primeras tropas francesas entraron en el bosque. De inmediato, los patriotas bosqueños se alzaron en armas contra las fuerzas napoleónicas. Estas, como respuesta, devastaron la puebla de El Bosque, saqueando e incendiándolo todo. La lucha incesante de los bosqueños y bosqueñas, de heroicos guerrilleros como Andrés Ortiz de Zárate, apodado El Pastor, desafiaron al mismísimo rey José I Bonaparte. Estoy aquí para pediros vuestra ayuda en la lucha contra el invasor francés. Las fuerzas españolas de Valdenebro y de Peinado ya luchan junto a nuestros amigos ingleses, comandados por Cowlers y Mises. Pero necesitan vuestro apoyo. Nadie conoce la tierra mejor que vosotros. Este valeroso pueblo resistió con gallardía el ataque de las tropas napoleónicas en innumerables ocasiones. Porque si la Francia doyera algún día a bajar vencedoras por este lugar, debería mandar más franceses que Granoladera tiene la mano. Y como premio a su lealtad y denodado heroísmo, el alcalde y teniente de corregidor, don Rafael del Cuervo Jiménez, solicitó en nombre de sus vecinos, ante la Junta de Regencia asentada en la Real Isla de León, la concesión del privilegio de Villazco a El Bosque. Bosqueño, bosqueña, no ha sido concedido el privilegio de Villazco. Título, que fue concedido el 28 de noviembre de 1812. Nacía así una nueva villa. Nacía... la Villa del Bosque. La Villa del Bosque. La Villa del Bosque. Gracias.